Hola amigos, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les voy a traer un auto que modifique básicamente lo que hice fue ponerle etiquetas, se trata del Mercedes-Benz SLS AMG GT3 de la marca Motor Max en escala 1.24. La modificación solo ha consistido en ponerle etiquetas para poder realzar el aspecto de auto de carreras, porque se trata de un GT3. Vamos a sacarlo para mostrárselos. El auto había en dos colores, en color plomo y en color rojo. Particularmente me gustaba más el color rojo. No digo que esté mal el plomo, pero el rojo creo que realzaba un poco más esto. Ya le quité los torneos, así que por eso lo puedo retirar de esta forma. Y aquí lo tenemos. Básicamente son los alos, los pinté de color negro. Aquí también pude hacerle, cambiarle de color al alerón posterior y ponerle las etiquetas que podamos ver. Salvo sobre el capot. Estas líneas blancas. También la que aparece en la puerta. Debajo en el faldón. Aquí en el parachoques. También esta del parachoques. Lo mismo que se vio en el lado izquierdo, también lo vemos en el lado derecho. Y esta etiqueta que está sobre el alerón posterior. Me gusta como quedó, me gusta como quedó el diseño. También lo desarmé por dentro para poder mostrar la reja de seguridad. Esta ya es color blanco. Era un color, si no me equivoco, negro y simplemente no resaltaba. Entonces con el color blanco ya se puede ver. Y el asiento, la butaca, en color rojo para que vaya en tono con el color del auto. Por aquí, no le hice ninguna modificación al motor. El motor, bueno, es un plástico negro en alto relieve. No tiene muy buenos acabados, tengo que decirlo. No había mucho que mejorar por ahí. En el tablero tampoco. Solo se puede apreciar bien el volante. No hay más detalles. No hay más detalles de la palanca de cambio. Se imagino que esta debe ser secuencial. Y por este lado algo similar. Todo por dentro es color negro. Así vino el auto. Es fábrica. No hay muchos detalles. Los detalles básicamente están en lo que se puede ver desde la parte externa. Que es la jable de seguridad. Se pueden ver por acá atrás. El asiento. Y todo el aspecto de los aros y las etiquetas. Estas llantas pueden girar con el volante. Vamos a mostrarlo. Ahora vamos a la sesión de fotos. ¡Gracias! 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 Esto es todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Si te gustó, dale un like. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos pronto en más videos de WRJ. Adiós. Adiós.